Hoy vamos a hablar sobre qué le aporta el maíz a nuestras gallinas ponedoras. Todos ustedes deben saber que el maíz tiene muchos beneficios nutricionales para nuestras gallinas ponedoras. Lo principal es que es un alimento rico en energía y contiene muchos carbohidratos de fácil digestión. Esto va a proporcionar una fuente de combustible ideal para el metabolismo de nuestras gallinas. Pero aparte vamos a hablar de cuatro beneficios que trae el maíz para nuestras aves. El primero es la energía. El maíz es un alimento altamente enérgico debido a su contenido de almidón. Nuestras gallinas ponedoras necesitan una fuente de energía adecuada para poder mantener sus funciones corporales y también la producción de huevos óptimo. Por eso es que el maíz les proporciona esa energía tan necesaria para ellas. El segundo aporte son los carotenoides. El maíz amarillo contiene carotenoides como el xantófilo y la xiaxantina que son precursores de la vitamina A. Estos compuestos van a ayudar a mantener la salud ocular y la pigmentación de la yema de los huevos de forma ideal. Lo que les da un color mucho más intenso y más atractivo para el mercado. El tercer aporte es la fibra. Aunque el maíz es bajo en fibra, todos lo sabemos, todavía puede llegar a aportar una cantidad modesta a la dieta de nuestras aves. Esta fibra va a promover una buena salud intestinal y va a ayudar en el tránsito digestivo de nuestras gallinas. Y cuarto y último es el buen sabor, que ustedes saben que a las gallinas les encanta el maíz, ya que el maíz es altamente palatable para las gallinas ponedoras. Esto significa que es muy atractivo y obviamente sabroso, les encanta, lo comerían todo el día. Esto puede ayudar a fomentar una alimentación adecuada y una ingesta de alimento consistente durante todo el día. Pero ojo, ustedes tienen que tener muy en cuenta que no solamente les pueden dar maíz a sus gallinas. El maíz debe ser parte de una dieta muy balanceada para poder tener una producción de huevos óptima. Esta dieta la tienen que complementar con proteínas, con vitaminas, con minerales y también con otros nutrientes esenciales para poder garantizar una nutrición completa y equilibrada en nuestras gallinas. Además, ustedes deben seguir las recomendaciones alimenticias de la línea de aves que ustedes tienen. Por ejemplo, nosotros tenemos las gallinas Highline Brown. En este momento, en la semana 27, ya están consumiendo 115 gramos de concentrado. Les damos prepico, 100 dorado y talcol. Pero ustedes saben que, por ejemplo, las Loman Brown, si no se mal consumen como 3 o 4 gramos más que las Highline Brown. Así que, créanme que estos 3, 4 o 5 gramos, si tienen 10 aves, pues no importa. Pero si tienen 1000, 2000, 5000 aves, va a ser una gran diferencia en cuanto al dinero que ustedes gastan en sus aves. Así que sigan las recomendaciones de su línea en ética de aves. Créanme que esto es lo mejor que pueden hacer. Espero que les haya gustado y servido el video. Si fue así, compártanlo, envídeselo a alguien que le pueda servir y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.